Hoy continuamos con la medida tomada el día miércoles con los compañeros, en donde se iniciaba la asamblea en estado permanente, en estado de alerta, a partir del día jueves. El jueves comenzamos a partir de las 10 de la mañana. El viernes fue a sueto nacional, periodo nacional, y continuamos hoy comenzando a las 9 de la mañana, y mañana seguramente ya a partir de las 8 de la mañana, incrementando así una hora por día, hasta tanto se obtenga una respuesta por parte de la patronal. ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué están pidiendo los trabajadores? Nosotros estamos en realidad viendo que ante las declaraciones de la ministra, con respecto al tope, que se quiere fijar a los adicionales que van por fuera de las pautas salariales del estado, no nos afecte a nosotros. Ese tope sería en forma arbitraria, porque nosotros el adicional que tenemos lo hemos conseguido a base de luchas gremiales y de esfuerzo de los trabajadores. O sea que mal pueden fijar un tope a ese adicional. ¿En algún momento han solicitado alguna reunión, tanto con la ministra como el director? Nosotros hemos pedido reunión acá, el director ejecutivo nos recibió, nos informó que él iba a arbitrar las medidas necesarias ante las autoridades superiores. Hemos presentado una nota al ministro de Economía, la ministra de Economía, pidiendo la posibilidad de que sea recibida, y bueno, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Sí, hoy nos comunicó el director ejecutivo de que mañana la ministra de Trabajo recibe al director ejecutivo y directores generales para informar con respecto a esto que nosotros estamos pidiendo.